bienvenido al día 6 de dropshipping en chile hoy día siendo la 11 y media de la noche hemos vendido 300 mil pesos y mantenemos un margen de ganancia de 137 mil por el día de hoy si es que no vendemos nada más en este rato parecido a lo que tuvimos ayer si es que revisamos acá tuvimos que la ganancia de ayer fue de 185 mil fue un poco más que hoy día harto más pero todavía queda un rato hasta las 12 y vamos a ver qué tal las campañas del día de hoy nos vamos a revisar juntos esta fue la que creé ayer duplicando la que mejor no había ido que era esta segmentada sólo las mujeres y a ciertas palabras claves la copié y le agregué más palabras claves pero al agregarle más intereses o palabras claves le fue peor si nos fijamos en las impresiones en comparación a esta abajo que es la que le fue bien tiene muchas menos impresiones mucho menos alcance y el costo sube tiene menos ventas menos muchas menos visualizaciones de contenido casi 100 más de 100 entonces a lo mejor al añadir tanto interés en palabras clave la facebook no le gustó se craqueó se no entonces vamos a parar esta campaña en la noche a la medianoche y vamos a duplicar esta tal cual con el mismo presupuesto y sin intereses nuevos ya que es la que mejor se ha comportado la donde y es curioso que esta misma campaña con cuatro conjuntos de anuncios la transformamos en una ave o con 15 mil pesos diarios y hoy día le fue pésimo hoy día tuvo solo una venta con 14 dólares la venta que no nos sirve mucho para nada está como en el límite ayer le fue un poco mejor y vamos a seguir dejándola porque al final no ha sido claro nuestro rueda de 1,8 el break even o sea lo que necesitamos para poder ser profitables con la campaña así que está bien tengo también los parámetros de la vtm es que una básicamente lo que hice ayer fue decirle al facebook que traqueará específicamente de qué campaña fue la venta entonces si vengo para acá y veo las sesiones completas bueno justo en este pedido no pero en las campañas nuevas que lancé podemos ver que vino gracias a esta campaña en la copia de la segmentación y con qué conjunto de anuncios entonces está súper detallado y nos va a servir para analizar bien que conjuntos de anuncios en verdad están vendiendo porque a veces facebook te dice no este tuvo una compra pero en realidad no tuvo ninguna y se agiló entonces eso que más hicimos hoy día planear un poco qué es lo que va a hacer esta tienda de aquí el fin de semana el día es miércoles yo creo que para él hasta el domingo vamos a mantener el presupuesto estable de la inversión en publicidad en 60 mil pesos vamos a intentar aumentar la tasa de conversión y hacer todo lo posible para aumentar el el ingreso sin subirle a la publicidad y vamos a hacer una inversión publicitaria el lunes en campañas de google y volver a intentar tiktok pero hasta ahora vamos a mantenerlo así en 60 mil pesos aproximadamente diarios y también estoy creando bueno ya la creé ahora sólo me queda lanzar y buscar los anuncios una nueva tienda que me parece un producto súper interesante y toda la onda entonces hoy día estuve trabajando en esto creando los reviews la página y ahora en un rato voy a tirar los anuncios también con un amigo estamos trabajando en una tienda en conjunto y no la voy a mostrar porque como es como él o sea como es con él él no le gusta mucho que muestre todo pero es un producto de animales y eso eso por hoy espero que el día de mañana sea tan bueno como hoy día y los voy a mantener al tanto creo que tuvimos una compra en este rato efectivamente esperamos que en la noche siga aumentando así que 12 pedidos por el día súper y a seguir disparando disparando a todos lados con un plan con una estrategia y mantenerse ocupado eso es el plan gracias por ver suscríbete vamos a ver vamos a ver